¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Es el lema que repite nuestro país, nuestro país! Hola amigos de Encantos del Perú. Hoy nos encontramos en Villa El Salvador para conocer otra crianza exitosa. Hoy vamos a conocer una crianza referente a gallinas de postura. Más que una crianza exitosa, vamos a conocer una historia de emprendimiento. El señor Fidel Quispe nos contará cómo le va con Corina, una marca que quiere trabajar con ustedes amigos criadores, una marca que busca sacar adelante al país. Sabemos que pasamos momentos difíciles y muchas personas se encuentran reinventándose. Hoy vamos a ver justamente una historia de emprendimiento con Corina. Ya nos encontramos con el señor Fidel Quispe, propietario de la granja, para que nos pueda contar cómo le va con esta crianza exitosa. Bueno, me va muy bien y estoy dedicando más o menos 3, 4 meses aproximadamente y sí me va muy bien. Anteriormente yo trabajaba con una empresa y bueno pues con la pandemia nos fuimos de suspensión perfectiva y entonces ya no había trabajo, entonces ya pues tiene que buscar un... dedicar y criar a los animales. Entonces, más o menos estoy 4 meses y sí voy bien. Dedicamos a criarles con familia, mi pareja, mi hijo, o sea todo familiar en la casa, dedicamos y a la vez yo también en la casa me siento también con ellos, trabajar juntos y nuevamente vivir, aprender. Anteriormente yo criaba con otro alimento, pero actualmente como he cambiado con Corina, sí me va muy bien. Bueno, últimamente que tenía anteriores 400 gallinas y últimamente ya mil más, entonces también estoy viendo para mis clientes también y con lo que tenía no la podía abastecer. Bueno, mi número es 980884923. Con ese número pueden comunicarme. Los clientes están muy satisfechos por la calidad de los huevos, que son huevos artesanales y que están criados con puro alimento balanceado, son recomendados para mayor alimento de los niños, de los ancianos, puesto que tienen bastante nutrición porque son huevos de corral. Anteriormente tenía menos peso, la cáscara era más delgada y aparte el color también no estaba tan bien. Recomendaría yo este producto de Corina a todas las personas que están comenzando a criar, o bueno, así como yo, ¿no? Los huevos son de alta calidad con productos de Corina. Después de culminar su etapa, las gallinas, ya se le, se manda para caldo de gallina, o ya se, hay personas que también buscan con gallina y a ellos ya se le venden también. Entonces, eso quiere decir que es una gallina de doble propósito. Tienen buena rentabilidad con la producción de huevos. Si sacamos la cuenta, un año y medio diario que la gallina ponga un huevo es rentable. Si el señor tiene 400 aquí y mil más, y ahora, luego que cumplan su ciclo de productividad, van a posteriormente a vender la carne para los diferentes restaurantes, de repente mercados, para que puedan dar uso de una buena carne, lógicamente porque son alimentados con productos 100% balanceados. Lo primero es hablar de las pollitas. Las pollitas son de incubadora y es un proceso muy importante obtenerlas de ese modo. ¿Por qué? Nos asegura, uno, el proceso de calidad. Aparte, nos asegura que están viniendo ya vacunadas contra la primera enfermedad, contra la primera vacuna, que es la de enfermedad de Mare. Asimismo, también tenemos el proceso de bioseguridad. No sé, parar la producción por etapas. Tercero, la crianza semitecnificada que refiere, crianza sí, en corral, pero que ya se están usando ciertas técnicas de producción, como pueden ser los comederos flotantes, los beberos también colgantes, por así decirlo, y el uso de alimento balanceado. Justo lo que nos comentaba el señor Fidel, la señora Jenny, era de que la primera parte de la producción que ellas habían tenido, tuvieron inconvenientes con las pollitas a la hora del crecimiento. Ahora, con el alimento balanceado de corina, con el corigallina, en su etapa de inicio, no han tenido inconvenientes, puesto que han llegado al plumaje a la semana de vida. Las aves, específicamente, al ganar plumaje la primera semana de vida, reducen la incidencia de enfermedades respiratorias, de enfermedades que van mucho con el tema del friaje. Entonces, estamos hablando baja de costos por el menor uso de electricidad y también mejor productividad, mejor utilidad, porque están llegando más animales en la etapa de producción de huevos. Granja Avícola Demetrio y Corina, estamos con Encantos del Perú. Corina Avícola Demetrio Corina Avícola Demetrio Corina Avícola Demetrio ¡Gracias!